hola amigos y amigas estamos con un nuevo vídeo aquí tenemos dos pechugas vamos a ponerlas a coser para preparar tinga vamos a preparar unas tostadas de tinga primero vamos a coserla con ajo y cebolla y agua obviamente para nuestras tostadas de tinga ya va a estar amigos y amigas y nomas las pechugas de pollo las vamos a sacar para deshebrar vamos a hacer en pedacitos para echar una cazuela con cebolla y la salsa chipotle para hacer nuestra tinga chulada ok amigos y amigas ya desmenuzamos nuestras pechugas y ya tenemos una cebolla partida a la mitad en cachitos y vamos a utilizar una salsa chipotle miren nomas agarramos ya molidita y ahorita vamos a ponerle poquito aceite a la a la ollita y ahí lo agregamos ok amigos y amigas ya tenemos nuestra olla con el aceite vamos a sofreír un poco la cebollita de esta manera ya que este frito le vamos a agregar nuestro pollito y las palpitas con caldito poquito para que quede el sabor ya lo agregamos amigos y amigas y le agregamos sal de ajo que le da un poco más de sabor y ahorita un momento más que hierva le vamos a agregar nuestra salsa chipotle ok amigos y amigas así queda nuestra tostada de tinga nomas que chulada le agregamos queso fresco utiliza cremita también lo más fácil de preparar sabroso y nutritiva ahí está amigos y amigas no se les olvide suscribirse darle like activar la campanita estamos esta la próxima ahorita vamos a comernos estas ricas tostadas ahí estamos y estén al millón